Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para continuar hablando de la serie de GTA Roleplay, servidor de origen de Nexus y los Arqueanos y como Arqueano importante que es Ruperto, pues hace en sus directos ciertas reflexiones que en este nuestro canal no podemos hacer otra cosa que bancarlas al 100% y es que llevan ya un tiempo, tanto él como Lexus, comentando que igual la serie se acaba antes de tiempo por culpa de los que la reviven, que evidentemente son una gran minoría pero que son muy pesados y claro, a ellos no les apete tampoco, pues estar aguantando ciertos comportamientos de niños pequeños y por niños pequeños no estamos hablando por edad, sino que estamos hablando por comportamiento, por gente que no entiende que esto es un rol y es para divertirse y que no tiene nada que ver con la vida real. Vamos a escuchar las palabras de Ruperto y vamos a comentarlas y analizarlas como siempre. ¡Vamos allá! A ver chicos, ehm... Quiero explicarlo una sola vez, de verdad Quiero explicarlo una sola vez y espero que me entiendan Eh... De verdad, estas son las cosas que al final a nosotros nos terminan estresando Tanto a mí como por ejemplo a Lexus, ¿no? Eh... Porque nosotros hablamos mucho con esto de Lexus Sí, fue el casino de vuelta Gracias Eh... yo me imagino... Yo me imagino que bueno, que debe haber gente que... Que no tiene la suficiente edad como para darse cuenta de que esto es... Es rol ¿Qué es rol? ¿Qué es rol? ¿Alguien del chat me puede explicar qué es rol? ¿Alguien del chat me puede explicar lo que es el rol? Yo sé que no es necesario... No se la revivo en chat Pero tengo que explicarlo porque es que si no le lo explico, bro, es que me lo quedo... Me lo quedo como... Me lo quedo como adentro Y entonces tengo que... Tengo... El rol es una actuación, ¿ok? Eh... Nosotros cuando roleamos Nuestros personajes son personajes que intentan que ustedes hagan... Se rían, ¿ok? Actuar como alguien que no eres Exactamente Cuando, por ejemplo... Ustedes... Ustedes piensen en esto, ¿ok? Vamos a pensar, por ejemplo, en una película Hola, guapo, muaque Por favor... Deje... Por favor... Eh... No me manden bits ahora Les agradezco que montó los bits, pero no me manden ahora Literalmente actuar Exactamente O sea, supongamos que hay una película de una persona en la cual, por ejemplo... Eh... No sé, bro... Jolé, así es de... Eh... Supongamos que hay una película, qué sé yo... Eh... De... 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 De una persona que ha matado muchísimas personas, ¿no? En la película, esa persona actúa de un personaje malvado, una persona asesina y mata mucha gente ¿Eso significa que el personaje de la película mató realmente 200 personas? O que es una mala persona porque está actuando de Terminator, ponele, ¿no? Lo que sea ¿Eso quiere decir que la persona que actuó realmente es un asesino en serie? No Pero es odiado igual Bueno, pero ahí sabes ¿Sabes a quién le ha pasado esto mismo? Eh... No sé si alguno de vosotros, eh... Veis la serie de The Boys Una serie que a mí me encanta Eh... De superhéroes Que la gran mayoría son malos, ¿no? Y que parten de la premisa de que si existieran de verdad los superpoderes Eh... ¿Quién nos hace pensar que los superhéroes se iban a dedicar a hacer el bien? Pues en esa serie, eh... Hay un personaje que la parte, que es el de Patriota Eh... El actor Tuvo que salir en varias ocasiones a sus redes sociales Porque la gente de Estados Unidos, sobre todo Se estaba tomando el personaje de Patriota en serio Y le estaba tomando como, eh... Ídolo De parte política De parte social De un montón de historias Y él mismo dijo Eh... ¿Sabéis que lo que hace Patriota está mal, no? ¿Sabéis que lo que hace Patriota está muy, eh... Ficcionado y muy exagerado? Como sigáis tomando de referente a Patriota Para vuestro estilo de vida IRL Se acabó Patriota O sea, dejo de hacer Patriota Lo dijo el actor que hace de Patriota Porque la gente, al final, se les va la perola Porque... Y no es que sean cuestión de niños Es que es cuestión de inmadurez Y se piensan que lo que pasa en las películas es real Lo mismo pasa exactamente en el rol O sea, lo que pasa en el rol, en esa serie No tiene nada que ver De cómo son las personas que interpretan a esos personajes Y... Y... Reciben un montón de mensajes Eh... De intensos Que no entienden que es todo ficción Y encima les quieren condicionar el rol Oye, eh... Hace esto, no hagas lo otro No sé qué, no sé cuánto Dejarles Y si os divierten Pues bancarles Apoyarles Y si no os divierten Pues directamente cambiar de streamer Y punto ¿No? Que es algo que aquí hemos mencionado también mucho ¿Sabes cuál es el problema? El problema no es el personaje El problema sos vos que no entendés Que es un personaje ¿Me entendés? Ahí Vos trasladás Trasladás La actuación O sea, vos trasladás la actuación de un personaje Y te lo llevas a la vida real ¿Me entendés? Entonces, si no sabes diferenciar Lo que es la actuación de la vida real No veas esto, bro Porque te hace mal O sea, te hace mal, bro Más vale Banco al 100% Esto último que acaba de decir Eh... Ruperto Aquí lo hemos comentado muchas veces Que es mejor Tener una comunidad sana Que una gran comunidad tóxica O sea, los tóxicos A tomar por saco De una O sea, aquí no aceptamos Ningún tipo de mensaje tóxico Pues... Eh... Y somos pequeñitos Imagino que será más complicado Cuanto más grande Pero... Eh... Si no sabéis Comportarse Eh... A tomar por saco O sea, de una Vale, tenés que ir a ver Los Black Shardigans Los Teletubbies Anda a ver, bro No sé Eh... No sé, bro Eh... Algo así Pocoyo Bob el Constructor ¿Me entendés? De papí De verdad De verdad Que eso es más family friendly Eso es más family friendly Y por ahí aprendas Qué sé yo Aprendas los colores Cuando te pregunten Eh... ¿Dónde se escondió el mono? Vas a por decir El mono está ahí atrás ¿Me entendés? O cuando pregunte ¿Dónde está la banana, bro? Bueno Y puedes ayudarla Claro Buena Buena analogía Con Dora la Exploradora Eh... Porque los niños Se piensan Que el personaje de Dora Está hablando con ellos Y no Y no saben diferenciar Entre lo que es Realidad y ficción Pero claro Por eso son niños Y si tú Por mucho que tengas 40 tacos Sigues sin diferenciar Entre lo que es Realidad y ficción Pues efectivamente Vete a ver Dora la Exploradora Adora la Exploradora, bro Eh... Entonces Estos roles, bro No los veas De verdad Porque te hacen mal Te hacen mal, bro Entonces más vale Cerrar el directo Yo te agradezco Yo le... No estoy... Estoy hablando en general, eh Pero el que no entienda El que no entienda Cierra el directo De verdad Yo le agradezco muchísimo Que vengan a apoyarme O que vengan a ver el rol Que no vengan acá A ser tóxicos De verdad Lo que nosotros Tratamos de hacer Es entretenerlos ¿Ok? Nosotros tratamos De entretenerlos ¿Y cómo los podemos entretener? Aparte de hacer Una historia De atrapante Que se yo También es hacerlos reír Obviamente que yo Yo, chicos Mi rol son Con Lin Mi rol es con Hanako Mi rol es con la gente Que yo conozco Yo ni roleo con Mini Ni roleo con Sobrien Ni roleo con nadie O sea, acabo de rolear con Sobrien Porque nos vino a extorsionar Básicamente Pero yo no roleo con nadie Con la que rolean esos ¿Ok? ¿Por qué? Porque hay mucha gente Bro, que se la vive demasiado Y... 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 Están todo el rato Como... Como... Como súper ofendidos, bro Y porque no quiere O sea, no pasa nada Cada uno rolea con quien quiere Que... ¡No! Pero cómo... Pero cómo le vas a robar La... La ex novia de Nexus O sea, de... De Barry A Barry Bro, pero... Pero cuando... Pero cuando Barry se echa mucho A la de Kiricú A la de Almejita A la de Lazu A la de esta A la de el otro Que se yo Ahí no pasa nada Ahí sí nos reímos todos Ahí sí nos reímos todos Ahí no pasa nada ¿Me entendés? Ahí sí es gracioso Bueno No es así tampoco Y tampoco le pueden tirar Realmente a Barry Porque... Porque es un rol Y es de risa, bro Al final esto se hace Por la risa, chicos Esto se hace por la risa ¿Me entendés? Eh... Lo... Verdad les digo Disfruten Ríanse De los chistes O sea Esto en la vida real Es... Es intolerable En la vida real Yo no haría esto Jamás en mi vida A mí no se me pasaría Ni por la cabeza Hablar con una novia Que fue de un... De... Recibirle al privado Pero ni al amigo Porque no tengo nada que hablar Porque no tengo nada que hablar Y con un anex Tampoco, bro Porque fue su ex ¿Me entendés? Esos son códigos de amigos En la vida real Códigos Aprended, chavales Códigos Importantísimo Esto es un juego ¿Ok? Esto es un juego En el cual Intentamos sacar risas Y reímos ¿Ok? Así que Así que Así que Así que las personas Exactamente Así que las personas Que les afecte esto Y que vengan a ver solos Y estamos roleando Con uno o con otro Y si somos chapulines Que se yo, bro Cierre el directo No pasa nada Yo les agradezco un montón Pero vayan a ver Dora Exploradora Bro De verdad Peppa Pig Eso les va a ser mejor Eso les va a ser mejor De verdad Bueno Pues se pilla el mensaje Mensaje Explicado Captado Y Lo mismo Para Los directos De los arqueanos Lo mismo también Para mi canal Que Estoy muy orgulloso De vosotros Que en el 99,99% Os comportáis De 10 Me mandáis un montón De apoyo Y eso es lo que me gusta Y eso es lo que hace falta Nada más chavales Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si así dejad un buen like Suscribiros si no lo estáis No olvidéis de activar la campanita Para estar notificados De todo lo que subo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós